El torneo de fútbol nocturno El torneo de fútbol nocturno Lo bueno es que no se expulsa ningún chico ni nada Si no hay una mala conducta o algo se va a cambiar Y obviamente hablar con el chico para que no haya ninguna realidad con otro equipo La idea de este torneo también es que los chicos se integren con diferentes niños de otros lugares Que no esté la competencia como eje principal Sino más que nada la pasión por divertirse y lo que es el fútbol También a cada delegado se le va a entregar lo que es una planilla de inscripción individual por niño Con autorización de los padres Va a haber una lista de buena fe en la cual va a tener que firmar el delegado La cantidad de jugadores van a ser 11 Van a ser 11 con 4 suplentes y 7 titulares En cada partido se va a realizar lo que va a ser la lista de los atletas Con los partidos jugados y la cantidad de goles que se realizan durante el evento Para que no haya ninguna duda con ninguno de los delegados Y después también se va a ir anotando en una planilla con las diferentes categorías Que ahora les voy a nombrar cuáles son Va a haber la cantidad de equipos, los partidos jugados, los partidos ganados, perdidos, empatados Los goles a favor y los goles en contra Las categorías para participar son 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 y 2010-2011 En este caso lo hicimos para lo que son para varones solamente Pero la idea también ya es incorporar también lo que es a mujeres Así que en eso también estamos trabajando Con respecto a las inscripciones vamos a dar comienzo este jueves Pero la idea es también que los delegados puedan inscribir también hasta la otra semana Así que en ese sentido vamos a ser flexibles hasta la otra semana Importante que los niños vayan con su documento Para evitar cualquier tipo de problema Porque por ahí dicen que tiene tal edad Y por ahí hay un problema que parece más grande Entonces para sacarnos toda duda Cada vez que haya el partido, el encuentro O sea con la lista de buena fe Se controlan los documentos de los chicos Así que importante que cada delegado lleve los documentos de los chicos ¿El costo de la creación? Eso no tiene costo, es entrada libre y gratuita Se va a entregar al final del torneo como hicimos el año pasado Algún distintivo para los chiquitos Y obviamente premiación para los mismos ¿Diezas y horarios? Van a ser todos los jueves Todos los jueves de enero y febrero A partir de las 18.30 horas en el Boulevard ¿El playón? El playón va a ser la concentración Y después vamos a jugar en las canchas Que se hicieron de pasto No sé si pueden observar que se cambiaron de lugar uno en las canchas Que estaba antes que estén los arcos de los clubes de Huracán y Central Para que sea más fácil de identificarlo Se pusieron de otra forma, de norte a sur Con unos arcos blancos que son más chicos Que son para la escatoria más chica Y después para lo que es la escatoria más grande Donde está la bajada de General López Nomás a la izquierda Esta es la otra cancha para lo más grande Que es un poco de mayor tamaño ¿Los tiempos de juego? Los tiempos de juego van a ser dos tiempos y diez minutos Que se van a jugar El problema es que hay que irte a la iluminación A posicionamiento del pedido Exactamente, sí En eso también En las condiciones de seguridad Exacto Estamos trabajando en eso Ahora ya estudiamos marcar la cancha Así que a todo en condiciones Para que los niños puedan jugar Y bueno, disfrutar del partido Y bueno, también para que los padres puedan estar ahí también Mirando el partido Y obviamente también le pedimos a ellos Que lleguen los niños Y que no sea una competencia Sino que dejen que los chicos se diviertan Que la pasen bien Que por ahí, obviamente que algunos van a perder Otros van a ganar La idea es que lo aconsejen De que siempre hay que participar, jugar Y que bueno El final de ese torneo es que se divierten La pasen lindo ¿Formalmente cuánto se hace la apertura del torneo? La apertura se va a hacer el día jueves, el 11 Pero como dije anteriormente Va a tener flexibilidad De que los chicos se puedan escribir una semana más tarde O sea que el 18 también tenga la posibilidad De algún equipo que quedó por ahí Que se están armando y demás Que tenga la posibilidad también de unirse Unida pregunta por lo que me queda por acá Respecto al tema del tope ¿Cuál sería la cantidad de equipos que querías que pudieran participar? Mira, el año pasado participaron 15 equipos Obviamente que este año la idea es superarse Por eso también agregamos dos categorías más La idea es bueno y viendo Bueno, el año pasado más que nada fue una prueba piloto Hubo muchos errores con muchos aciertos Este año va a ser lo mismo O sea, no vamos a decir que el torneo sea perfecto Porque es mentira Siempre van surgiendo situaciones nuevas Que obviamente vamos perfeccionando Pero bueno, la idea es superar esa cantidad de equipos Virginia, también contextualizar esto En el marco de varias actividades deportivas También que se han ido haciendo Este es el segundo año que se plantea esto Y en paso aprovechamos que estamos acá Para ver tu reflexión de lo que fue la actividad de Brechen Del pasado día, viernes Bien, buen día, buen día a todos Gracias por la presencia Sí, así fue O sea, esta es una actividad que ya se hizo el año pasado Que la realizó Cristian Y bueno, este año se reedita Y esperamos tener tanto éxito Como tuvimos el año pasado Ya lo ha explicado Que se sube la expectativa, ¿verdad? Y en cuanto a la actividad que realizamos Desde la Secretaría para el Día de Reyes Fue una actividad que fue muy buena hacerlo Que tuvo muchísimos seguidores Muchísimos niños Se llegó Recibieron su pequeño presente Pero más allá del presente Es el hecho de decir Ver sus caritas cuando veían a los tres Reyes Magos Creo que fue lo más Lo mejor que tuvo esa actividad ¿Algo para acá para adelante? ¿Cómo sigue la agenda de actividad de la Secretaría? Bueno, ahora para el mes de enero Vamos a estar acompañando los eventos grandes Que se están por realizar Lo mismo en febrero Y como Secretaría en sí Lo que tenemos en vista Es hacer Lo que el año pasado ya lo realizamos Realizamos unas jornadas de cine Tenemos que especificar bien el lugar El año pasado lo hicimos en la parte de atrás Donde eran los andenes del ferrocarril, ¿verdad? Y en la Secretaría de la Producción Quizás lo volvamos a hacer en ese lugar Pero queremos ver también la forma de hacer un poco Cine para niños Tenemos unas cuantas películas Que es lo que nos mandan Desde el ente Santafecino Y queremos ver una tardecita De sábado o de viernes Ver cómo articulamos Para hacer cine para niños Fue una producción de Gigacom